Bueno, estamos con madre y nuera. En este caso, ¿por qué decimos así? Porque se había dicho en algún momento que en esta familia el hijo de quien nos va a estar hablando era portador de COVID, por lo tanto que en el caso ella también lo padecía y la novia también. Nos enteramos de que, bueno, ¿es falso negativo? ¿Negativo? ¿Qué pasó? Es decir, se dio negativo en el hisopado que le realizaron a él, dio negativo. Pero realmente los hisopados no son 100% confiables. El 65% pueden ser positivos, que son positivos, y la otra parte puede ser falso o negativo. Por eso nosotros tuvimos los síntomas, padecimos todos los síntomas, pero bueno, nos dieron, le dio negativo y bueno, pero los síntomas los padecimos igual que él. Lo único que creo es levantamos fiebre, pero bueno. Si en el hospital dicen que es negativo y bueno, y el protocolo del municipio también nos da el alta y dice que es negativo, bueno, ellos se basan en eso, si es negativo, pero está la posibilidad que sea falso o negativo, como ha pasado en muchos casos en el país. Pero nosotras, bueno, es decir, hacemos nuestra vida normal ahora, pero que tuvimos los síntomas, los tuvimos. Es decir, locas no estamos, ni ella, ni yo, ni mi otra nena, mi nena de 12 años también tuvo síntomas, pero bueno, es así. Bueno, ¿qué te pasó cuando sentiste los síntomas? Nada, lo tomamos con tranquilidad porque nos sentíamos bien, más allá de los dolores de cuerpo, que por ahí fue lo que más nos afectó, porque como dice ella, no tuvimos fiebre, que por ahí es lo que más se siente en el cuerpo cuando levantamos mucha fiebre. Sí tuvimos mucho dolor de cuerpo y puntadas fuertes en la cabeza también, mucho dolor de cabeza. Y no se hace muy llegadero el tema de estar tanto tiempo encerrado, que por ahí eso es peor todavía. Pero nada, seguimos los protocolos como nos indicaron y estamos bien. ¿Cuándo fue esto? Y esto hace dos semanas. O sea que volvieron a la vida, ¿cuándo? ¿Hoy? Y el lunes, sí. El lunes volvimos de nuevo a retomar nuestras actividades y a vivir, qué sé yo, porque estar encerrado es feo, feo. Y bueno, nosotros como pensábamos que teníamos, igual nos quedábamos tranquilos y decíamos, bueno, no es nada, al lado quizás de otras personas, otros lugares que la están padeciendo muy mal. Nosotros nos quedamos tranquilos, estábamos monitoreados por médicos, así que bueno, tranquilas. ¿Qué tipo de análisis te hicieron? ¿El hisopado? No, yo no fui realizada del hisopado. El hisopado se lo realizaron a mi hijo, que fue el que dio negativo. Y bueno, se basaban en eso. A nosotros no nos realizaron hisopado. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 21. ¿A qué se dedica? Empleado. ¿Él suponía que se contagió de alguien o no? Tampoco hay un contacto estrecho. No, había y no había contacto estrecho, pero no, no sabíamos de dónde lo habíamos sacado, porque nosotros prestamos igualmente todos los cuidados, todos, todos los cuidados. Y bueno, no sabíamos, pero los síntomas los tuvimos. Él los tuvo muy, él sí estaba broncodilatado y usó porque no podía respirar. Pero bueno, él se recuperó y arrancamos nosotros. Más o menos en el cuarto día que él estaba, que se empezó a recuperar, arrancamos nosotros con los síntomas. Y sí, teníamos que estar acostadas porque no podíamos estar, no nos podíamos levantar del dolor de cuerpo y de cabeza y de ojos. El dolor de ojos es algo increíble, pero es horrible. Mucho dolor de ojos y de cabeza. La cabeza parece que no sé. ¿Perdiste el olfato? No, no perdí el olfato, pero el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo, que ni siquiera te podías levantar de la cama ni agarrar el celular. ¿Mucha fiebre? Es decir, más o menos, 38, que no es, es más o menos un poquito, pero, y como dolor de garganta, sí, dolor de garganta sí tuvimos, las dos. ¿Cómo te medicaste o se medicaron? Paracetamol, paracetamol, y bueno, yo que soy asmática, broncodilatadores, y bueno, y los T, BRIC, o, es lo que te dan en el protocolo. ¿Te asustaste? No, no, porque yo veía en otra ciudad y en otras provincias que es más, y yo decía, bueno, si nos agarró, bueno, nos inmunizamos. Inmunizamos, ya está. Pensábamos por ese lado, que estaba bueno si nos contagiamos, no está bueno aislarte, pero bueno, le veíamos el lado positivo, que es inmunizarte y no tener que después requerir la vacuna. Pensábamos así. O sea, vos te dios negativo, pero para vos era. Sí, nosotros, nosotros, a él le dio negativo, pero nosotros decimos falso negativo, porque como estuvimos nosotros, y creo que muchas familias, y que le ha dado negativo, tienen los síntomas, y no es de una gripe, porque una gripe vos la tenés todos los años, esto es como un, tampoco es una gripe, porque es un dolor, un, no estás resfriado, nada, es decir, te agarra así de la nada. ¿Qué le recomendás al que te está viendo o escuchando? ¿Te asistieron? Sí, sí, yo fui. ¿Te necesitaste, tenías comida? ¿Cómo te organizaste? No, sí me asistieron, yo, igual mi familia estuvo ahí, yo tenía provistas hechas, igual, es decir, en eso no me puedo quejar, en nada, no, en nada. Y desde el municipio también, estaban pendientes, y no, no, bárbaro, no, no me puedo quejar. Bueno, en tu caso, ¿te asustaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y hoy qué podés contarnos? No, no nos asustamos, como dice ella, sino que lo tomamos con calma, y más bien pensando en el lado positivo, de que si ya lo teníamos, era una forma de inmunizarnos, y además nos sentíamos bien, que eso era lo más importante. Y siempre tratar de cuidar al otro, o sea, nosotras no sabíamos si lo teníamos o no, pero hicimos la cuarentena como se debía, y hasta que no nos dieron, en realidad no le dieron el alta al que se hizo pó, no salíamos. Y nada, también a la gente darle tranquilidad desde ese lado, y que se cuiden, y que bueno, al que le toca, le toca, es así. Pero hay que cuidarse, y más de todo si son personas de riesgo. ¿Te gustaría agregar algo más? No, no, no. Muchas gracias por tu testimonio. Muchas notas están sirviendo de ayuda, porque la gente, por ahí hay muchos con miedo, hay muchos inseguros, y que se sepa que puede dar negativo, y que pueden estar los síntomas, como en el caso de ustedes. Sí, totalmente, los síntomas los podés tener, y como podés tener el virus, y no te padeces síntomas, es así. Nosotros los síntomas los tuvimos, nosotros creo que lo tuvimos, y que a mi hijo le dio un falso negativo, pero bueno, ya estamos bien, recuperándonos, porque quedamos débil, como si nos pasó un camión por encima, pero bueno, acá vamos recuperándonos, saliendo a caminar, dejando la cabeza, y vamos bien, estamos bien, todos bien. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos.